Solo en el fin de semana pasado me quedé atacado en la nieve porque hay como 50 centímetros de nieve y mi auto no pasa. ¿Y qué haces en el tiempo? ¿Qué haces? Tomar las... no, no, espaldas es... Escova. ¿La escoba? Escova. So, tomemos las escovas y tomar la nieve que es... under? No sé qué es under. ¿De profunda a de abajo? Sí. One sec, I'll figure out how to say this. ¿Ondra o baja? Oh, baja, yeah. So, tomas las... I forgot, shovel. Shoal es lavar. I'm like, shovel? Ah, shovel es movetear, como... Pala. Pala. Pala, pala. So, tomas las palas y tomas la nieve que es baja del auto y la poner en otro lugar y para como 30 minutos, just tomas nieve, tomas nieve, tomas nieve. Y una vez que puede... Sí, así, me... no... como este... la fin de semana que me... asca... ascagando, no sé si es buena palabra, pero... ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Ata... ascagando? Ah, de que te quedaste estancada, que te atascaste. Sí, 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 creo que eso es lo que quiero decir. No te preocupes. El español es muy bueno. Pero... You can try... Speak Spanish. Es... Very exercise. This is helping me a lot. Like, I... Very good practice for me. Es como muy práctica porque la última vez que hablé español fui como... Hace ocho años. Los...